Hola niños, hoy vamos a aprender sobre dos animales marinos muy interesantes, el tiburón y el cangrejo. El tiburón es un pez carnívoro que vive en el mar. Tiene un cuerpo hidrodinámico que le permite nadar rápidamente. Su piel está cubierta de escamas diminutas que le ayudan a moverse sin fricción. Los tiburones tienen diferentes tamaños y formas, pero todos tienen aletas, dientes y una aleta caudal. El cangrejo es un artrópodo que vive en el mar, en agua dulce o en tierra. Tiene un caparazón duro que le protege de los depredadores. Los cangrejos tienen diferentes tamaños y formas, pero todos tienen patas, tenazas y un caparazón. En este tutorial aprenderás cómo crear un video con animación e inteligencia artificial utilizando herramientas completamente gratuitas de las que ya hemos hablado en el transcurso de este tiempo. Vas a poder crear estos videos educativos, explicativos, enfocados o dirigidos para los niños, que están en tendencia como este canal que ves aquí en YouTube de ejemplo. Vamos a crear este video, ya lo viste en el inicio, realmente muy fácil utilizando herramientas como Adobe Express para crear estos personajes, Eleven Labs para crear el guión y obviamente una inteligencia artificial conversacional. En este caso puedes utilizar ChatTript, pero yo he utilizado Bar porque también me parece más fácil para crear un pequeño guión de ejemplo. Y leía Pix que también es una herramienta de inteligencia artificial para crear este aspecto del escenario como si estuviera de 2D pase a 3D con este movimiento. Así que nada y obviamente vamos a utilizar Canva que también tiene su propia inteligencia artificial para las animaciones y todo esto lo vamos a estructurar en la plataforma de CapCap que es un editor bastante fácil, gratuito y que nos permite estructurar nuestro proyecto. Así que simplemente como primer paso vamos a irnos a Canva. Yo voy a cerrar Canva para abrirlos desde cero, ya como seguimos aquí a Canva y vamos a crear primeramente la escena. La escena en este caso que es el tema de los animales marinos. Así que voy a darle crear diseño y voy a poner aquí en tamaño personalizado un tamaño de 1920 x 1080. Y ahora aquí yo voy a buscar una imagen, una imagen correspondiente al fondo del mar, al océano o al mar. Simplemente aquí en elementos voy a buscar, voy a poner océano, background o fondo de océano y vas a escoger varias imágenes. Aquí están por ejemplo fondo, aquí tú puedes escoger cualquiera de estas imágenes que están aquí donde dice algunas son pro obviamente, algunas son pro. Puedes escoger este de aquí que son pro, pero yo ya tengo una aquí que acabo de escoger. Ya tengo, simplemente la voy a pegar ahí. Te voy a dejar estos elementos para que tú también los puedas utilizar porque algunos son pro pero yo los tengo disponibles disponibles. Y simplemente vas a extender esta imagen. Ya vas a extenderla de esta manera. Un poquito. Y esto ahora lo vamos a descargar. Ya lo vamos a descargar simplemente dándole aquí compartir, descargar y lo vamos a descargar en formato png. Ya lo descargamos obviamente. Y una vez que lo acabamos de descargar vamos a irnos a la herramienta que convierte imágenes de 2D a 3D con inteligencia artificial. Se llama Layapix. Ahí está. Vamos a cerrar esto y vamos a volverlo a abrir para que veas que fue lo que hice. Simplemente voy a ingresar con una cuenta de correo Gmail. Voy a ingresar con una cuenta de correo Gmail. Aquí con mi correo de Google. Ves que me he logueado. Voy a aceptar los términos y condiciones. Voy a poner confirmar. Y aquí me permite subir una imagen. En este caso la escena que acabo de bajar de Canva. Es la escena de este fondo de mar. Y se va a subir la imagen y lo que va a hacer es convertirla en una imagen 2D. Una imagen estática. O una imagen que le dé un aspecto 3D que parezca que tenga un movimiento. ¿Ves? Ahí no ves un pequeño movimiento. Y ahora si yo quiero configurar las animaciones. Aquí simplemente le doy en animar. Aquí le voy a poner la velocidad de la animación. Aquí en animar estilo voy a escoger este que dice width circle. Que es como bolas. ¿Ves? Y nada más que yo simplemente voy a dar esta opción de shatter. Y ahora la voy a descargar. Espero que se procese. Simplemente le doy aquí. En esta opción dice mp4. Pongo guardar. Y una vez que ya lo he descargado. Cabe mencionar que aquí hay un pequeño truquito. Listo. Yo aquí en esta opción de la pantalla. Lo he puesto 90. Porque si yo lo dejo en 100. No se va a ver de manera descriptiva. Las herramientas. Yo por eso lo pongo aquí en 90. Para poderlo verlo de esta manera. Ya ese es un detalle. Simplemente ahora cerramos esta plataforma. Y vamos a irnos a nuestra plataforma de Google Bar. Para crear el guión. Simplemente le puse por favor. Escríbeme un guión de video. Para un video educativo para niños. Que describa un tiburón y un cangrejo. Y sus características. Y aquí Barb me dio el guión. Hola niños. Hoy vamos a aprender sobre los animales marinos muy interesantes. Tiburón y el cangrejo. Me dio una buena descripción del tiburón. Del cangrejo. Y un cierre de guión. Aquí vamos a utilizar un pequeño. Un pequeño extracto de cada texto. Porque este es un ejemplo ilustrativo. Así que vamos a irnos a la plataforma de LeryLabs. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a crear el guión hablado. Es decir, convertir texto a voz. Simplemente vamos a hacer el mismo proceso. Así que voy a cerrar sesión. Y voy a abrirlo de nuevo. Esta es la página. Ya sabes que toda esta la voy a dejar debajo. En la descripción del video. Vamos a ir aquí. A registrarnos. O nuestra cuenta de Gmail aquí. De una vez que estoy accediendo con una cuenta de correo. Simplemente aquí voy a poder seleccionar la voz que quiera utilizar en el texto. En el hablado del texto. En el relato. Aquí hay varias opciones. Puedes escoger. Hay un sin fin. Esta es la plataforma más completa para convertir texto a voz. Y en su versión gratuita realmente te permite hacer bastantes cosas. Por ejemplo aquí. What worries you masters you. Que es la que voy a utilizar. No te preocupes que esté en inglés. Porque después la vas a cambiar a español. Voy a escoger esta. Y aquí voy a escoger obviamente la primera parte del texto. Donde dice hola niños. Hoy vamos a aprender sobre los dos animales. Simplemente lo copias. Aquí puedes escoger obviamente la. Hacer los parámetros. Aquí lo he puesto a 50. Pero lo puedes dejar tal cual. Y aquí en el event multiband lenguaje. Pues yo he escogido el primero. Voy a escoger aquí en español. Ya. Voy a escoger en español. Y ahora voy a poderle generate. Generar. Hola niños. Hoy vamos a aprender sobre dos animales marinos muy interesantes. El tiburón y el cangrejo. Y una vez que ya está simplemente. Esta opción dice descargar. Aquí. Con este icono de descarga. Y lo descargo. La voz. Entonces ya tengo la voz. De la primera parte. Vamos a hacer la segunda parte. Que es con el mismo relator. La misma voz del relator. Y vamos a poner. Esta primera parte del guión. Que describe el tiburón. Y lo mismo haríamos. Con el otro extracto del cangrejo. Simplemente ponemos aquí. Ponemos pegar. Ponemos generate. Y ponemos descargar. De una vez que ya se ha generado. Esto nos toma siempre unos cuantos minutos. El tiburón es un pez carnívoro. Que vive en el mar. Simplemente lo voy a descargar. Lo descargo. Y al último haría. Con el otro fragmento. Que es la descripción breve. Del cangrejo. Simplemente voy a buscar aquí. Tú si quieres. Puedes hacerlo todo el guión completo. Sino que pues. Este es un ejemplo. Que no quiero. Que sea un video demasiado extenso. Por eso simplemente. Hago pequeños extractos. Pego aquí. La descripción del cangrejo. Y ahora le doy. Generate. Y una vez que se ha generado. En la voz. Lo descargo de igual manera. En el plan gratuito. Ya que. Eleven Labs. Te permite. Es mucho más. El cangrejo es un artrópodo. Que vive en el mar. En agua dulce. Ya que. Eleven Labs. Es una plataforma. Más generosa. Que cualquier otra plataforma. En lo que es conversión. Texto a voz. En la versión gratuita. Te permite. Mucho más número de caracteres. Y además. En su precio. Tiene un precio. Realmente. Muy económico. Que es creo. De 5 dólares. Con una oferta. De un dólar. Y realmente. Te puede servir bastante. Para tus proyectos. De texto a voz realista. Muy bien. Ya descargamos. Notas. Ya tenemos el guión. Vamos a proceder ahora. Irnos. De nuevamente. A la opción aquí. De Canva. Y lo que yo voy a hacer. Voy a escoger. Un nuevo proyecto. Aquí donde dice. Video. Dice 1920x1080. Y ahí voy a subir. Mi imagen. Que lo he convertido. En escenario. 3D. Con Guiani Pix. Como te dicen. En la primera parte. Simplemente. Aquí yo la tengo subida. Vamos a ver. Aquí está. En la parte de video. Se va a abordar. Y aquí está. Simplemente. Lo que voy a ver. El aspecto. Como si estuviera en movimiento. Simplemente vamos a darle. Y vamos a extenderlo. Para que ocupe todo. El espacio de trabajo. Y ahora aquí viene. En la magia. De agregar algunos personajes. Y utilizar la función. De animación de Canva. Como hago esto. Pues aquí en elementos. Voy buscando. Los personajes. Ya. En este caso. Yo voy. Por ejemplo. Si yo pongo. Océan. Océano. Obviamente va a salir animales. Del océano. Elementos gráficos. Ahí yo voy a poder escoger. ¿Ves? Cualquiera. De los que ves aquí. Yo voy a escoger. Uno que ya tengo. Predefinidos. Son como unos pececitos. Aquí los ves. Simplemente. Los encontré aquí. En elementos. Y aquí tengo. Puedes escoger aquí. Ya el tiburón. Y el cagrejo. Simplemente ves. Aquí puedes escoger. Un cifín. Yo ya los tengo aquí. Y ya. Y una vez. Seleccionados. Aquí en imágenes. Vamos primero a poner. La animación. A estos pececitos. ¿Cómo se le pone la animación. Con inteligencia artificial. En Canva. Y vamos a darle. Aquí donde dice. Crear una animación. Simplemente. Seleccionamos la tecla. Mayúscula. Y vamos a darle. Dirección a esta animación. Como. Selecciono esta. Esto. Esta opción. Y señalo la letra mayúscula. Y ahora yo puedo aquí. Guiar el movimiento. Que quiero que haga. Estos pececitos. De esta manera. Mira. Se van a mover. Con el trazo. Que acabo de hacer. ¿Ves? Y le puedo reducir la velocidad. Si quiero más lento. Mira. ¿Verdad? Pongo listo. Mira. Pongo aquí el play. Mira. Realmente. Queda bastante bonito. Y ahora vamos a poner. En este caso. Vamos a poner. A este cablejito. Que es la parte inicial. Lo pongo aquí. Y hago el mismo proceso. Lo pongo. En esta excepción de aquí. Le pongo. Animar. Y hago las mismas. Me lo señalo. Crear animación. Señalo la tecla mayúscula. Y me va a salir una pequeña. Una pequeño trazo. Para yo. Redirigir la animación. De esta manera. Hasta aquí. Mira. Sonito. Se mueve. Mira que bacán. Le puedo poner. Suave. Estable. Original. Mira. Suave. Si quiero. Estable. Me voy a dejar. Y por último. Podría agregar también. Otro elemento más. Que es aquí. Un pequeño. Este. Ballena. O tiburón. Ballena. Podríamos ponerlo. Para que. Se mezcle. Entre este fondo del mar. Si yo quiero. Reducirle un poquito. El color. Para que parezca. Que esté. Detrás del agua. Simplemente. Pongo aquí. Transparente. Y le voy a. Poner de esta manera. Como si estuviera. Entre mezclado. En el agua. Y también. Le voy a poner. La animación. Obviamente. Así que. Simplemente. Señalo. Esta opción. De animar. Señalo. El crear animación. Y el mismo proceso. Señalo. La tecla mayúscula. Y le doy. La parte. De redirigir la animación. De esta manera. ¿Ves? El recorrido de la animación. Mira. Qué bonito queda. Obviamente. Tú puedes. Tú puedes. Jugar con esto. ¿No? Yo estoy haciendo. Algo así. Bastante básico. Mira. Ya le pongo el play. Y ya que alcance. Ya. Esta es la primera escena. Obviamente. La primera escena. Eh. Ahora vamos. A crear la segunda escena. Puedo agregar. Y voy a agregar. La segunda. La mismo video. Que había subido. Aquí. Voy a trabajar con este. Simplemente. Lo expando. Aquí. Y aquí vendría. La parte solamente. En el protagonista. Es el primer personaje. Que es el tiburro. ¿No? Que aquí también lo tengo. La imagen. Ok. Y en imágenes. Y aquí está el tiburón. Que está por esta parte. Ya. Agarro aquí. Lo selecciono desde aquí. Y hago la misma cosa. Pongo animar. Crear animación. Señalo la tecla mayúscula. Y voy a hacer el recorrido. Y como si estuviera. Recorriendo el mar. Mira. Que puedo ajustar la velocidad. Puedo ponerle efecto. Lo que quiera. Pero hoy lo voy a dejar en listo. Ahí está. Mira que vacan se ve. Y por último. Agrego aquí. Una parte de video más. Como haga con el video más. Y agrego de nuevo. El mismo proceso. Lo repito. Voy aquí a videos. Y cojo la imagen. Que he convertido. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Y la animación de Olympix. Miren que va acá. Aquí en este caso lo voy a poner más suave. Miren, más suave. Para no que sea distinto. Muy bien, entonces ya tengo estas tres escenas. Entonces voy a descargar una por una. Señalo la primera. Le voy aquí a compartir. Pongo descargar y como son varias, en formato mp4 voy a descargar una por una. Por ejemplo, la primera. Descargo la primera, la segunda en orden. Quito el check aquí. Señalo una, descargo dos, descargo y tres, descargo. Pongo listo, por ejemplo, la primera. Y descargo. Así vas a ir descargando una por una. En partes separadas. Y una vez que has hecho esto, ya vamos a cerrarlo. Vamos a irnos, vamos a cerrar todo esto. Vamos a irnos rápidamente a la plataforma de Adobe Express. Voy a cerrarlo. Te voy a dejar también el link. Ya hemos trabajado. Y una vez que ingresa a Adobe Strike, vas a irte a esta opción. Dice sugerencias de acciones rápidas. Y vas a irte a esta opción que dice animar a partir de un auto. Ponemos aquí. Y vamos a escoger un personaje en relator. Como lo viste en el inicio, yo he escogido este. Pero tú puedes escoger cualquiera. O inclusive, aquí puedes seleccionar a una que sea el mismo animal que sea un relator. Ahí tienes un sinfín de opciones para escoger. Yo he escogido a este humano. Si quieres escoger a humanos, te vas aquí a esta opción. Donde dice humano. Y aquí puedes escoger a otro relator. Que sea mujer, que sea una. Depende de ti. Yo he escogido de este clásico. Y aquí en fondo, vas a escoger el color verde. Claro. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a convertir a un croma. ¿No? De este color verde. Para quitarle el fondo. Y pueda anidarse. Juntarse con el espacio que hemos creado en campo. Así que voy a poner el color verde. Y ahora aquí voy a subir en browse. Y voy a ir subiendo cada parte del relato. La primera que era la introducción. Que es esta de aquí. O dice introducción. Ya. Aquí la tengo. A ver, a ver, a ver. Aquí la tengo en introducción. Puedo abrir. Y voy a esperar que el texto lo fusione con la imagen animada. Y lo pueda descargar en video. Lo mismo voy a hacer con la segunda parte del guión de tiburón. Y la segunda guión donde habla del cabello. ¿Ya? Es muy sensible. Esto siempre puede demorar uno o dos minutos. Y una vez que está hecho simplemente voy a darle a esta opción que dice descargar. Lo mismo voy a hacer con el guión. La otra parte del guión. Selecciono de nuevo el mismo personaje. Tienes que asegurarte porque a veces el personaje te va a llegar de esta manera. Sí. Tú quieres que se vea las manos todos al momento que lo pases a Cap Cap. Por eso tienes que reducirlo. Que se vea todo el cuerpo porque al momento que gesticula. Las manos tienen que salir en toda la escena. Si no se va a ver la mitad de la mano. ¿Sí chibuya? Así que se vea todo para después en Cap Cap. Y hago el mismo proceso. Subo de nuevo la segunda parte del guión. Aquí está. ¿Qué vendría a ser donde hablo del tiburón? Y donde hablo del cangrejo. Y lo voy descargando. Y una vez que tengo todo eso ya hecho. Simplemente voy a irme a Cap Cap. Pero antes de eso. Aquí yo descargué en la biblioteca de YouTube. Una música libre de copyright. Una libre música que vamos a poner de fondo. Que podría ser esta. Cualquiera de aquí escoges. Esa es la que hay que escribir. ¿Por qué? Porque si tú quieres crear un canal de YouTube. Tienes que utilizar música libre de copyright. Si quieres monetizar un video. Y como estos videos educativos y explicativos para niños. También se pueden monetizar. Entonces tienes que crear una música. Libre de derecho a autor. Ahora vamos a irnos a Cap Cap. Ya sabes que Cap Cap es un editor. Muy profesional. Completamente gratis. Puedes utilizarlo de manera online. Pero yo sugiero que descargues el programa. Como yo lo tengo en la computadora. Porque te ofrecen más opciones. Así que voy a entrar rápidamente a Cap Cap. Aquí pongo Cap Cap. Y ahí tengo el editor que va a cargar. Y una vez que ha cargado. Vamos a poner aquí nuevo proyecto. Y una vez que ponemos nuevo proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente vamos a cargar todos los recursos que hemos hecho. Para poderlos armar todo. Así que voy a esperar que cargue el programa. Importar. Y voy a importar todo lo que hemos bajado para el proyecto. La introducción. Son los textos. Los textos que están aquí. Bueno, acá le meto a ponerle un nombre. Para que después. En el momento de subirlo. Ya lo tengas todo. Y no necesitas adivinar. Si vos cada elemento que voy bajando. Le pongo un nombre. Para poderlo más rápido identificar. Así que aquí voy a poner obviamente. La primera parte de la escena. Esta de aquí. Y aquí en el ratio. Siempre que sea formato. 16. 2.9. Que es el formato de video. Esto de una vez que está aquí. Yo puedo hacerle aquí. Reproducir para verlo bien. ¿Tá? Toda la escena principal. Ahí está. Toda la escena principal. Y ahora vamos a agregar. Obviamente la primera parte. Que aquí ya lo tengo con un nombre. Que dice. Introducción. Le pongo aquí. Subo. Y lo pongo. Mira ahora el personaje lo voy a poner aquí. Y voy a irme señalando. Obviamente esta capa. Onde está el personaje. Y voy a irme a esta opción que dice. Cut out. Y aquí voy a activar el chroma key. Voy a activar el chroma. Voy a darle clic aquí. Y voy a señalarlo. Para ponerlo aquí. En el número 37. Más o menos. Para poderlo poner en fondo. Así se vea. Sin ese fondo verde. Ya. Y ahora el personaje lo puedo aquí cambiar. Agrandarlos. Yo quiero que quepa. En esta opción de aquí. Aquí. Mira. Vamos a visualizarlo. Más o menos. Para que veas. Hola niños. Hoy vamos a aprender sobre dos animales marinos muy interesantes. El tipo. Aquí también tendríamos que de nuevo poner la escena. Para que quepa con toda la introducción. Le voy a provocar la escena. ¿Ves? Y aquí lo voy a reducir. Esta opción. Y ahora mira. Mira. Vamos a verlo. Hola niños. Hoy vamos a aprender sobre dos animales marinos muy interesantes. El tiburón y el cangrejo. Listo. Ahora vamos a seguir la primera parte descriptiva. Que es el tiburón. Simplemente lo bajo. Y lo pongo ahí. Y aquí me tocaría la parte descriptiva del tiburón. Que es el nombre hablado. ¿No? Relato hablado. Lo subo aquí arriba. Es muy sencillo. De nuevo. El mismo proceso. Señalo. Activo el Chroma Key. Aquí. Señalo la escena de pique. Aquí. Este otro. Señalo la opción del pique. Y aquí. Tengo acá. Y aquí. Retiquito. A 37. Siempre lo dejo. Ya. Y ahora hago el mismo proceso. Añalo el personaje. Y lo puedo agrandar. Quiero que se vea la parte visible en las manos. Que es lo que te explicamos. En esta altura. Puedo dejarlo. Y aquí abajo. De nuevo. Voy a volver a ponerle escena del tiburón. Para que quepa con todo el relato. El texto aquí abajo. Mira. En esta opción de aquí abajo. Voy a agregar más. La parte del tiburón. Para que se extienda. En toda la parte. Ahí. Y una más. Bien. Ahí. En esta parte. Y. Y ahora vamos a darle a reproducir. Para ver qué tal se ve. Que vive en el mar. Tiene un cuerpo hidrodinámico. Que le permite nadar rápidamente. Su piel está cubierta de escamas diminutas. Que le ayudan a moverse sin fricción. Los tiburones tienen diferentes tamaños y formas. Pero todos tienen aletas. Dientes. Y una aleta caudal. Taz. Aquí en esta parte primero. Aquí tenía que arrastrar un poquito más. Para que se vean las manos. Eso depende de tu imaginación. Que le llamamos bien. Y ahora por último. Faltaría la otra parte. Donde describe el cagrejo. Obviamente si tú quieres una historia más larga. Más extreta. Tienes que repetir el mismo proceso. Entonces solamente. Una muestra. Vamos aquí. La parte del fondo donde dice. Cagrejo. Que le puse su nombre. Voy a extenderlo aquí a la parte de abajo. Y en la parte de arriba. La parte hablada del relato. Esto lo pongo aquí. Y hago el mismo proceso. Señalo el video. ¿No? Señalo la parte. Lo pongo en esta sección. Activo el Chrome Key. Que es el formato verde. Lo quito aquí. Lo señalo para quitarlo. Y aquí en tamaño le puedo poner 37. Que siempre le pongo. Ahí. Y ahora lo puedo extender el personaje. Lo puedo ubicar. Aquí en esta sección. Y aquí abajo. Para que quepa con todo. Tenga relación con el relato extendido. De nuevo voy a poner una parte de abajo. Un poquito más. Hasta que ocupe. Todo el texto hablado. Para que no se vea vacío. Obviamente. ¿No? Aquí. Este todo. Bien. A la par. El mar. En agua dulce o en tierra. Tiene un caparazón duro. Que le protege. De los depredadores. Los cangrejos. Tienen diferentes tamaños y formas. Pero todos tienen patas. Tenazas. Y un caparazón. Excelente. Ya tengo listo en mi proyecto. Ahora voy a poner la música de fondo. Simplemente voy a irme al inicio. Señalo esto. La parte del inicio. Hasta el inicio. Y realmente aquí abajo. Voy a extender. Este aquí es el girazo. Que es una música. Que bajé. De la biblioteca de YouTube. Sin copyright. Señalo. Y aquí en volumen. Obviamente. Voy a bajarle un poquito el volumen. Para que tenga. Para que se escuche. En realidad. Te extendí el relato hablado. Y no se mezcle con la música de fondo. Hola niños. Hoy vamos a aprender. Sobre dos animales marinos. Muy interesantes. El tiburón y el cangrejo. El tiburón es un pez carnívoro. Que vive en el mar. Tiene un cuerpo hidrodinámico. Que le permite nadar rápidamente. Su piel está cubierta. De escamas diminutas. Que le ayudan a moverse. Sin fricción. Los tiburones. Tienen diferentes tamaños. Y formas. Pero todos tienen aletas. Dientes. Y una aleta caudal. El cangrejo es un artrópodo. Que vive en el mar. En agua dulce. O en tierra. Tiene un caparazón duro. Que le protege de los depredadores. Los cangrejos. Tienen diferentes tamaños. Y formas. Pero todos tienen patas. Tenazas. Y un caparazón. Excelente. Ha quedado. Pero acá. Aquí en la música. Voy a recortarla. Porque no se extiende. Aquí le pongo un recortar. Solamente que quepa. En todo. En todo el video. Borro. Y ya está todo listo ya. Está armado mi video. Si quieres. Lo puedo poner. Transiciones. Si quieres. Le puedo poner. Stickers. Si quieres. Le puedo poner. Efectos. Eso ya depende de ti. Pero a mí me gustan las cosas. Bastante minimalistas. Me gusta que estés sobrecargado. De tantas cosas. Porque así. Así. Y no va a quitar. El propósito. De este tipo de video. Explicativo. Para los niños. Es. Que conecten con los niños. Pero que también entiendan. El video. Si tú le pones muchas cosas. Vas a quitar el foco de atención. Entonces. Ahí ahora. Vamos a darle. Exportar. Y aquí vas a poner aquí un nombre. Voy a poner. Video. Video. Explicativo. Para niños. Niños. De animales marinos. Y le vamos a poner. En exportar. Y esto. Se va a exportar. En mi escritorio. Porque yo he configurado. Capcap. Para que ahí se exporten los videos. Que hago. Al momento que tú instales el programa. Te va a pedir. Donde. Se va a exportar. Tu proyecto. Y lo he puesto en el escritorio. Por eso que va a aparecer ahí el video. Muy bien. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar. Esto de aquí. Todo esto. Y aquí lo tengo. ¿Ves? Pido. Explicativo. De niños. Animales. Marinos. Vamos a darle doble clic. Para presenciar. Hola niños. Hoy vamos a aprender sobre dos animales marinos muy interesantes. El tiburón y el cangrejo. El tiburón es un pez carnívoro que vive en el mar. Tiene un cuerpo hidrodinámico que le permite nadar rápidamente. Su piel está cubierta de escamas diminutas que le ayudan a moverse sin fricción. Los tiburones tienen diferentes tamaños y formas. Pero todos tienen aletas, dientes y una aleta caudal. El cangrejo es un artrópodo que vive en el mar, en agua dulce o en tierra. Tiene un caparazón duro que le protege de los depredadores. Los cangrejos tienen diferentes tamaños y formas. Pero todos tienen patas, tenazas y un caparazón. Un ejemplo breve de lo que tú puedes rellegar a hacer. Y cómo personas están creando este tipo de contenido en YouTube realmente. Donde puedes también llegar a monetizar tus proyectos creando este tipo de videos. Yo solamente me queda despedirme. Agradecerte por haberte quedado hasta el final del video. No olvides que el link de todas las herramientas que hemos utilizado te lo voy a dejar debajo en la descripción del video. Y ya sabes que puedes crear el tipo de proyectos sumamente fáciles. Me despido. No sin nada. Te suscribas al canal. Atiendan las notificaciones. Nos vemos en próximos videos. Hasta pronto. No.